Este domingo vamos a tener la presencia, nos va a visitar en este lugar la señora Roxana Carabajal con todos sus músicos y el elenco Malambo Potro, Potros Malambos van a estar visitando la Escuela de Música y vamos a compartir la mañana en un intercambio de conocimientos, saberes y experiencias entre los profes de la Escuela de Música y bueno, todos los artistas que nos van a estar visitando son artistas de una trayectoria muy importante todos Roxana Carabajal es parte de la familia Carabajal así que es un orgullo tenerlos en la Casa de la Música de Salto En realidad, como decía César, tiene que ver un poco con intercambios de conocimientos con los profes parte de los alumnos esto en realidad se va a hacer esta vez pero también se hizo otra vez anterior y se supone que vamos a seguir haciéndolo muchas veces más desde nuestro espacio agradecer siempre a César por brindarnos y a Juan en este caso que siempre es incondicional con la Escuela de Música nada, es eso, es compartir un momento con ellos y charlar de la música y del arte y sobre todo es súper importante para los chicos así que nada, desde la institución súper felices, increíblemente, muy bien, muy bien estos artistas llegan a Salto de la mano del Patio del Cunghi que desde ya agradecemos y los apoyamos como desde el primer día como a todos los espacios de difusión cultural y artística que creemos que son sumamente importantes en todas las sociedades porque sin ellos los artistas no tendríamos donde trabajar, donde expresarnos así que, y además del esfuerzo que implica traer semejante espectáculo a Salto así que nosotros aportamos nuestro granito de arena también para que esto pueda suceder y desde luego la gentileza de Juanpi de abrirnos las puertas y de poder tener la presencia, la visita de todos estos artistas que van a estar el domingo en el Patio del Cunghi Sí, sí, la verdad que es importantísimo para nosotros que hacemos el Patio del Cunghi que aparte los artistas de venir a dar un show a nuestro lugar que también que se abran a la sociedad y a la Escuela de Música para intercambiar conocimiento y experiencia, como decía César